12 y 20, ya medio día pasado, lista para romper el ayuno y hoy tengo antojo de un delicioso Bulletproof Matcha Latte, que esto es café, le voy a poner unas dos cucharadas de crema de leche alias heavy cream de matcha, utilizo este matcha en polvo que es como té verde en polvo, este es de grado ceremonial y aparte tiene MST, lo amo, este lo endulzan con stevia por si acaso, el colágeno si no tiene ningún endulzante porque es sin sabor, también tiene MST y peptidos de colágeno hidrolizado, grass fed, está bien chévere, los dos son perfectito mezclo en la taza, caliento y listo, y algo que hace días no hacía matcha, pues no lo hago todas las semanas entonces el matcha si tiende a ser grumos, entonces yo lo que hago es pongo la crema pongo un poquito de café, como poquito líquido, pongo primero solo el matcha en polvo pues bueno, este es matcha con MST, lo mezclo, siempre me preguntan mucho por mi mezclador de café eso hay de mil marcas, lo venden en como tiendas del hogar normal este me ha ido súper bien, es marca Bodumo, que es una marca que tiene muchas cosas para café como prensas y eso, este lo compré en Target hace unos años pero me ha ido súper bien en estos días, de hecho le cambié las pilas entonces bueno, tremenda introducción, solo eso para decirles que de lo agresivo que está si es importante como mezclar el matcha primero, de hecho es la gente que lo hace bien como de forma tradicional, no sé si han visto como ese cepillito y la cosa pero bueno, ahora sí mezclo, agrego el colágeno, el resto del café y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué delicia! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es domingo 21 de enero, 12 y 26 de la tarde finalmente, pues no finalmente a la hora normal, rompiendo el ayuno con esta deliciosa taza de café bulletproof, colágeno sin sabor, matcha con MST en polvo de Perfect Hero café, crema de leche, muy, 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 muy rico de hecho, no sé, en estos días alguien me dijo que había dejado de estar en stock el MST en polvo a ver, vamos revisando ya les confirmo, bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales donde yo les muestro lo que como y toman un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal como se ve mi dieta, que todo en la vida real para acompañarte, para acompañarte en el proceso, para darte ideas, para mostrarte una diferente forma de comer de pronto, te interesa comer de esta forma, de pronto, a ver, suplementos de pronto, simplemente quieres bajar tu cantidad de carbohidratos y como que no se te ocurren las ideas entonces yo acá te muestro, a veces de verdad como lo mismo, una semana seguida hasta ayer más o menos se me acabó la carne molida que me había quedado de la fiesta mexicana que hubo en mi casa le di a mi mamá, o sea creo que calculamos mal la cantidad de comida porque es que comí lo mismo un montón de días y saben que, así es la vida real así es la vida real, yo no sé ustedes independiente, antes de comenzar keto o no, antes de conocer de macros antes de conocer de palio y yo haber dejado los granos pues no sé, uno en la vida real a veces como que en la casa hay mercado y hacen lo mismo y no sé qué, pues no sé entonces quiero mostrarte como que pues yo como he adaptado la forma de comer a esta baja en carbohidratos que me hace tanto bien rápidamente, solo porque quedé con con la con la duda ah, sí está en este momento agotado el MST en polvo triste triste creo que en principio de año como que ay, pero sí creo que la gente pide muchísimo como que es común en estas hace un par de semanas que estuve en Estados Unidos y fuimos juntos a un montón de supermercados siempre les digo y como hasta esta época todavía hay promociones en los supermercados en las suscripciones en todo hay un montón de promociones aprovechando que la gente como que quiere comer mejor a principio de año también para que tengan en cuenta si ven en Estados Unidos por ejemplo ahora que están como en los playoffs que es como la post temporada de NFL fútbol americano los aguacates y el guacamole están en promoción suena raro si el día que más se consumen aguacates en Estados Unidos es el fin de semana de Super Bowl que es básicamente la gran final del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos entonces si les gustan los aguacates en esta época del año están buenos oigan siento que hoy ya mi voz está volviendo toda la semana he estado como con una gripa un poco fastidiosa he intentado darle descanso a mi cuerpo he adelantado un montón de trabajo de computador no he podido grabar recetas ni videos teóricos espero que ya mañana mi cuerpo sea como lunes Manuela es hora también porque el viernes viajo a México a Ciudad de México estaré por nueve días ocho noches super emocionada emocionadísima aparte del hotel donde donde me voy a quedar que lo saqué casi todas las noches las pude sacar con puntos de Marriott la verdad llevo tiempo acumulando puntos y pues ya cuando llegue les mostraré yo estoy emocionadísima ustedes saben que este tipo de cosas como que le dan vida a mi vida el vuelo será en Avianca nada interesante que mostrar yo creo pero pues igual se los muestro y lo que les quería mostrar es que hoy ya he hecho un par de cosas ya van a ser el partido de Barcelona entonces vamos a vamos a ponernos a eso les voy a mostrar como mi bebida de electrolitos que me hice esta mañana amigos 11.44 de la mañana desde el lunes en la noche a ver electrolitos desde el lunes en la noche que volví a la casa de comer en pajares con mi papá ahí como que me comenzó la gripa y no sé como que me he estado cuidando tanto como voy a hacer acá el litro de agua y el voy a poner cucharada de vinagre y electrolitos me he estado cuidando tanto que o sea pues no he estado como con la energía de ir al gimnasio les confieso y literal no he salido de mi casa no he salido de mi casa desde el lunes ya hoy me siento muchísimo mejor me estoy preparando acá este termo de electrolitos para bueno todavía no voy a salir del edificio pero hoy sí creo que voy a salir a la calle voy a subir al apartamento de mi mamá ella tiene terraza en este apartamento entonces voy a tomar un poco de sol como les confieso por si acaso la gripa era algo más no es no es nada más pero o sea como que igual no no quería pegarle la gripa a mi mamá ni a nadie entonces pues no había subido entonces voy a subir el termo de electrolitos todavía no he roto la lluvia acá tengo el café para hacerme algo con ustedes tomar un poco de aire esperar que sí que hoy ya sea el día hoy me escucho mejor no bueno ahorita nos vemos en el café de la mañana pero por ahora electrolitos dije colágeno he estado pensando en colágeno todo el día electrolitos vinagre y subamos a ver pero antes yo vi la sombra de alguien por acá de un bebé gatito oye Panch me lo inventé ajá yo sí te vi hola mi amor buenos días ¿cómo estás? ¿tú qué vas a hacer hoy de domingo? tenemos partido de Barcelona a las 12 y media para que hagas tus vueltas y nos desocupemos bueno mírame te amo voy a subir donde tu abuela bueno ya nos vemos ya nos vemos mi chiquita eres la mejor te amo te amo y cuando subí donde mi mamá esto se me hizo como un tip chévere yo sé que hay muchas y muchos de ustedes que van a decir yo quiero eso yo quiero imprimir fotos de mis mascotas hijos nietos novios esposos cuando subí donde mi mamá me mostró una impresora que Vero y David mis hermanos les regalaron de navidad y que ha estado imprimiendo fotos me estaba mostrando como que no me había mostrado entonces o sea es súper buena calidad vean esta foto no sé en persona súper buena calidad les grabé un clip de eso no sé si yo muy señora muy tía o qué pero se me hizo un productazo se llama Lainey Lainey o algo así bueno les grabé videos de eso porque creo que les puede interesar como que literal uno o sea eso ya existe yo sé solo que pues se me hizo como buena calidad este y mi mamá misma como que lo puede hacer a ver mi mamá pues 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 es hábil de tecnología pero tampoco es que sea Millennial ¿no? entonces pues no sé si muy random pero les quería mostrar ese aparatico de fotos acá está eso leave everything for me stay the night oh miss your flight walk through the rain with me get soaked to the skin feel free shut the world out let's hang out oh I used to see your colors now it's gray till I met you at the concert the other day the whole room lit up with warm sunny rays tonight will turn minutes into days and and nothing is gonna make me look away peel all the layer and breathe lift up your head and lead count the stars on before you leave save a kiss pretty please try to reminisce over me know that I will cherish your memory now we are going to have the party Barcelona I want to leave for the afternoon but I know I'm going to do something quick to eat to see while I see the party I'm going to have the half time I'll show you with my photo of my punchies and well we'll see see how come well I'm going to have the hour and half I'm going to leave I'm going to have to have to have to do something rápido alto en proteína que me deje llena por unas horas pero como que sin ponerle gran cosa huevos en gui voy a estrenar el gui que les mostré que me dieron de regalo gui es mantequilla clarificada entonces ustedes saben que yo rara vez como que me gusta ensuciar de más y abrir los huevos pero no sé como van a ser solo huevos revueltos creo que va a quedar bien va a quedar mejor si los mezclo entonces vendamos acá el fuego mis your fly walk through the rain with me get soaked to the skin feel free shut the world out let's hang out oh I used to see colors now it's gray till I met you at the concert the other day the the whole room lit up with warm sunny rays tonight will turn minutes into days Eso fue todo amigos, pensaba ponerle queso, pero creo que solo lo voy a poner como salsa matcha, salsa picante, y listo, yo amo los huevos revoltos, o sea, con, ay saben que podría ponerle, yo que es que no le iba a poner nada, pero, o será que no le iba a ponerle aguacate, pero es que, pues no quiero estar lleno para ahorita salir a comer, entonces ya se me está acabando, esta salsa matcha, yo no sé cómo hacerla, yo nunca la he hecho, mi primo me la trajo de México, ahora espero poderla ver, que vaya a Ciudad de México, aunque me regale más, estaría buenísimo, bueno, seguro con el guin quedan deliciosos los huevos, esta será mi primera comida del día, le puse sal a los huevos, creo que les mostré, si命 o más, coxo ya habría, lo primero debería ver coronavirus, desde luego de luego, como. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero ya sentirme espectacular mañana para grabar. Y bueno, nos vemos mañana.